El día de hoy te voy a enseñar a activar o desactivar el modo incógnito en YouTube y para esto lo primero que vamos a hacer es que vamos a ingresar en la aplicación oficial de YouTube tal cual como ves en pantalla y para activar el modo incógnito es muy fácil simplemente nos vamos a dirigir a la parte inferior derecha de la pantalla y vamos a ingresar en donde dice tú de manera automática nos va a llevar a este apartado y aquí lo que tenemos que hacer es deslizar la pequeña barra que tenemos en la parte superior la que estás viendo en pantalla y vamos a buscar la opción que dice activar modo incógnito una vez que la encontremos vamos a presionar sobre ella y ya nos encontramos en modo incógnito esto quiere decir que todos los vídeos que nosotros veamos en este apartado no va a quedar ningún tipo de registro en este caso tú vas a poder visualizar cualquier contenido y no vas a tener registro de que lo viste una vez que ya quieras desactivar esta opción simplemente te vas a dirigir nuevamente al botón de la parte inferior derecha de la pantalla que dice tú y aquí como ves tenemos la opción que dice desactivar el modo incógnito simplemente vamos a hacer un clic allí y eso sería todo ahora estás nuevamente en tu cuenta de youtube normal espero que este pequeño y corto tutorial te haya servido si fue así apóyame dejando tu gran like y suscribiéndote al canal sin más nada que decir nos vemos en la próxima ahora soaking室 que viven si me no wir